Con recursos propios del Comando Departamental de la Policía de Potosí, se implementó un dispositivo de desinfección, el cual estará ubicado en inmediaciones del auto. El mismo se utilizará para la desinfección de todo el personal. Asimismo, se recibieron como donativos varios equipos de desinfección en galones por parte del Club Nacional Potosí. Estos servirán para la desinfección de los motorizados. Hemos hecho el esfuerzo necesario, ahora esto es exclusivamente para OTOF, paulatinamente vamos a hacer para nuestras otras unidades. Sabemos que el mayor contingente está allá en el calle 24, en nuestra unidad donde concentramos la mayoría de la gente. Por eso se va a utilizar este primer dispositivo de limpieza allá en OTOF para que todos estemos tranquilos y hagamos un servicio adecuado. Estemos tranquilos con nuestra propia protección y nuestra salud. Ahora vamos a hacer la prueba. Les voy a invitar a que hagan la utilización correspondiente y obviamente hemos conseguido también unos tanques rociadores que aquí están. Vamos a instruir también a las otras unidades para utilizarlos también. Es un aporte del Nacional Potosí, del Club Nacional Potosí, que nos han hecho llegar 10 de estos tanquesitos para poder fumigar nuestras movilidades.